La Palabra del Señor Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús Ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado Pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y durante un tiempo se apareció a los que había subido con él de Galilea a Jerusalén Los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos Que somos nosotros, queridos amigos Qué hermosa esta lectura que hace un resumen a Yeba Es decir, el corazón misericordioso Con todos Porque solamente cuando somos misericordiosos Cuando entendemos la palabra de Dios Es que nosotros podemos cambiar, queridos hermanos Tantas veces, así como ha sucedido con este pueblo Que fue capaz de condenar nada más y nada menos Sin encontrar una causa y una razón en el justo Es decir, en Jesús Entonces también nosotros hoy tenemos que volver a meditar Que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén